Y este amor es como un mar, algo que se va a escapar Y no cabe en mi pecho, para mantenerme vivo Necesito ese motivo que en ti, que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar Y voy a buscarte, y cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo, a mi universo Tu amor es como un río que baña el cuervo Y es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento